hola hola a todos y a todas gracias por estar aquí el día de hoy les tengo a la persona más importante en mi vida que es mi mamá también mi hija las dos mujeres más 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 que quiero mucho gusto por ese vídeo que vas a hacer es un recuerdo si es un bonito recuerdo y y quería hacerlo para a mí siempre me gusta maquillar a mi mamá arreglarle su pelo y todo eso me parece que me gusta me siento bien porque a ella también le gusta arreglarse y todo eso y siempre lo hacemos a veces pero ella no le gusta tan cargado pero ahora traté de hacerle un poquitito más cargadito para el vídeo pero me gustó mucho es algo natural ojalá les guste gracias a todas por apoyarnos por apoyarme a mí por apoyar y querer también a mis papás no saben cómo admiro yo a esta mujer y que les puedo decir las voy a escribir en tres palabras honrada honesta y luchona vamos a luchar a como dicen los miembros así es también me empieza a llorar ella sabe que la quiero mucho 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 yo sé que si se cansa pero siempre ella está para apoyar a los demás y siempre tiene esa fuerza y yo ella es mi ejemplo a seguir yo quiero ser como ella cuando sea grande no te quiero más o menos ahora sí sin tanta chilletera las dejo con el vídeo muchas gracias por ver y ahora sí vamos al vídeo bueno muchachas para comenzar le voy a hacer su cabello a mi mamá y como verán ya lo tiene algo cortito y algo que le ha estado gustando mucho a ella y que a mí también me gusta hacerle es con la plancha con la laciadora en la descripción les dejo donde la compré este simplemente le hago unos rizos le plancho la parte de arriba y trato de rizar darle vuelta a la mano ya casi a la punta eso hace que se le calme el frizz de la parte de arriba y que le dé forma y figura a su cabello aparte se le ve esponjocito y se le hace ver un look como que si tuviera muchísimo cabello aunque si tiene mucho pelo mi mamá ya que termino le pongo un poco de aceite para que se le vea brillosito y huela rico 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 me gusta mucho hacerle este peinado a mi mamá y a ella también le encanta como verán no me toma nada de tiempo hacerle el cabello así ahora para preparar su rostro voy a aplicar un poco de estos dos productos de smashbox ya que la piel de mi mamá es madura quiero que no se le vaya a ver seca y este mismo procedimiento hago con cualquier otra persona que maquille que tiene la piel más madura ejemplo estoy utilizando esta base en crema de hourglass la verdad me gusta mucho ya que tiene buena cobertura y aparte no la va a sentir ella tan pesada tan seca así que aplique un poco y la difumine la difumine con la esponjita como ven tiene muy buena cobertura y no aplique tanta en mi opinión ahora para las cejas he estado utilizando últimamente este producto me encanta en la descripción les voy a dejar todos los nombres de los productos que estoy utilizando en mi mamá el día de hoy por si quieren leerlos abajo en la descripción la ceja de mi mamá ella no le gusta tan marcada pero para este vídeo se le hizo un poquito más marcada no tan más oscura pero no tan dándole la siguiendo la forma más bien natural de su ceja ahora voy a corregir con un poco de corrector este proceso siempre lo hago en mí también voy a limpiar alrededor de la ceja y después voy a estar aplicando corrector en los ojos o pre base de sombra si es que quieres la verdad a mí me encanta utilizar un corrector a menos de que vaya a ser un maquillaje bien 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 cargado que quiero que los colores resalten bien entonces ahí sí aplico una pre base de sombra ahora para sellar su base voy a estar aplicando este polvo de covergirl que la verdad se ve más oscuro pero se le queda bien le queda muy bonito les quiero recomendar este polvo la verdad lo he estado usando y me ha encantado lo he usado también en otras personas y me gusta mucho tiene muy buena cobertura estoy segura que lo puedes utilizar por sí solo como para el día a día y te va a cubrir muy bien sin verte tan tan seca ahora para las sombras de ojos estoy utilizando The Makeup Geek la verdad no estoy segura de los tonos pero me fui por un... quería un maquillaje más neutral colores tierra así que primero sellé el corrector eso me ayuda aparte también a aclarar y ahora con un color de transición voy a estarle marcando la cuenca como ven no puedo hacer un maquillaje demasiado dramático ya que mi mamá no está acostumbrada a eso tampoco simplemente quiero resaltar sus facciones quiero hacer que se le vea el ojo más grande marcarle la mirada así que únicamente voy a estar aplicando este color borgoña en la orilla externa de su ojo para hacer lo que se vea más grande y para brindarle profundidad a la mirada de mi mamá que se le vean los ojos bonitos no voy a estar marcando tanto ahora para la almendra del ojo voy a estar aplicando iluminador y este color me encantó un color cobrizo chocolate y ese lo voy a estar aplicando con una brocha húmeda ¿para qué? para que resalte mejor el color bien contentas nosotros porque nos dieron unas paletas payaso como ven lo estoy aplicando y en la almendra no tiene que ser muy perfecto eso hasta lo puedes hacer con el dedo también simplemente quiero que le dé ese color cobrizo a la mirada que cada vez que ella abre y cierre sus ojos de esa luz aparte de que mi mamá siempre da luz y también para abrir un poco más su ojo siempre es bueno aplicar un color clarito en el lagrimal ya saben se ve abierto el ojo, se ve bonito, nos tapa un poco las ojeras también hace que se nos vea más despierto ahora para la línea de las pestañas voy a estar aplicando una sombra negra también todas las sombras son de Makeup Geek muy difuminada, no quería hacer ningún delineado ni nada ya que no creo que se le viera bien a mi mamá entonces simplemente traté de ahumar un poquito y alargar esa sombra negra para que el ojo se le vea más larguito, poquito no tanto, sin exagerar también ahora vamos a hornear estoy aplicando un poco de polvo translúcido de Laura Mercier en las ojeras, abajo del ojo aparte también me ayuda a limpiar, ya saben si nos pasamos un poquito eso me ayuda a limpiar para contorno y para darle un poco de bronceado y color a mi mamá estoy utilizando este bronceador de Makeup Geek ¿por qué este? porque es bastante cremoso tiene un poco de brillitos y va a hacer que la piel no se le vea tan seca que se le vea jugosa, fresca, con vida, hermosa y me gusta este producto porque es muy cremosito, les cuento y se me hace bien bonito que no se le seco para el contorno de la nariz estoy utilizando otro que tiene subtonos más grises y aparte es mate siempre para el contorno de la nariz quieres utilizar un producto que sea mate ahora para rubor opté por este rubor ladrillo y de MAC ahora voy a limpiar muy bien esta parte y difuminar junto todo que se vea naturalito, que se vea bonito y claro le tengo que aplicar un poco de iluminador ya que mi mamá es de tez un poquito más morena estoy utilizando el color de abajo para que no se le vaya a ver tan dramático el iluminador muy blanco entonces ahora sí, pasamos a las pestañas esta pestaña, esta pestaña, esta máscara de pestañas me encanta, es de L'Oreal y es a prueba de agua entonces eso hace que el rizo se quede y ya que mi mamá tiene sus pestañas láseas eso va a ayudar a que después de enchinarlas apliques la máscara y se queda el rizo muy bonito no sé qué anda haciendo, regresé a aplicarle más rubor ahora para pestaña postiza no quería cargar a mi mamá con un pestañón entonces me fui por estas pestañas pequeñitas y fui aplicando, viene por tamaños entonces fui aplicando las más grandes en la parte de afuera del ojo y así apliqué creo que como tres y luego mediana y al inicio del ojo la más pequeña tratando de hacer yo mi propia pestaña para que ella se le vea bonito ande cómoda y que no se le vea el pestañón saben como una pestaña adecuada, natural para su edad, para su forma de ojos creo que es importante ahora estuve tapando un poquito ese pegamento que aunque va a secar transparente quise enfatizar más que se le diera más negra a esa parte y ya saben aplicar un poco de máscara de pestañas para juntar las pestañas falsas con las reales y que se vea un poquito más dramático no tanto una vez que ya apliqué todo el maquillaje voy a estar aplicando otra vez fijador de maquillaje para sellar y que se vea todo un conjunto hermoso como ven le estoy pasando la esponjita y este tip me gusta para las pieles maduras o igual jóvenes para que se vea bonita la base de la vial opté por uno más naturalito no tan fuerte, no tan oscuro, no tan rosado como pueden ver en la parte inferior de los ojos no apliqué nada simplemente máscara de pestañas y eso fue todo quiero decirles que tú eres mi niña más chiquita más chiquita de todos mis hijos ya todos los quiero muchísimo yo también a ti te quiero muchísimo por lo tanto me quiere más eso quise decir no se cree y no es por nada pero algo cuando yo estaba chica siempre siempre le tuve mucha confianza de contarle todo desde amigas, amigos, todo verdad y siempre ha sido la persona que me ha dado los mejores consejos y gracias a dios que ella también le he agarrado con consejos y pues ha tenido muchas cosas y gracias a dios que tienes buenos pensamientos y todo gracias por vernos gracias y nos hagan otra vez si quieren ver otro video juntas díganos y con gusto, ¿verdad? si dios quiere, ¿por qué no? muchas gracias y nos vemos y adiós bye bye y Gracias por ver el video.